Despierta, tenemos muchas cosas de que hablar. Aquí tienes. Te lo agradezco, Baris. Sarp, si tienes hambre, puedo traerte algo. No, estoy bien, gracias. Sarp, ya deja de preocuparte. Puedo asegurarte que su salud mejorará. Todo saldrá bien. Eres un buen tipo, ¿eh? Jamás cambies, ¿escuchaste? Está bien. Buenos días, Melek. Sarp, lo he pensado mucho. No puedo. No iré a la policía. Es tu elección, Melek. Si dices que no puedes, no te presionaré. Pero sí voy a hacer algo más. Lo que voy a hacer es tratar de encontrar al resto de mi familia. Ojalá encuentres a tu familia. Quien sabe, tal vez haya alguien en algún lugar con tu propia sangre, ¿no crees? Estarán felices cuando los encuentres. Eso espero. Hasta luego. Hasta luego. Sartre ya está en el restaurante. Ah, no vayas a ningún lado, voy para allá. Gracias, madre, está delicioso. Buen provecho, hijo. Melek, ¿cómo está? ¿Qué dices? Es que fue a mi casa y estaba llorando. ¿Fue a tu casa? Sí, así es. Estaba buscándote. No podía dejarla ir y la invité a tomarte. ¿Hiciste bien? Ella no me dijo que tenía y yo pensé que tú lo sabrías. Está enfadada, pero se recuperará. ¿Dónde está Varys? ¿Aún no llega? Me llamó esta mañana y dijo que no podía venir hoy. Tenía algo importante. ¿Es algo importante? ¿Dijo Varys a dónde iría? Ni una sola palabra. Genial. Si no te lo dijo, entonces debe ser algo importante. Madre, debo irme. Tengo cosas que hacer. Ya, Sar. Sarpe está adentro. Acaba de llegar. Vamos, muchachos. Terminamos este asunto. Te noto un poco cansado. No pudiste dormir anoche. Te ruego que te cuides, hijo. Nunca pones atención a esas cosas. ¡Ocúltense! ¡Ocúltense! Vamos, vamos. Es un policía. Conduce rápido. Salgamos de aquí. ¡Rápido! ¡Madre! ¿Estás bien? Sí. ¡Reilem! ¡Reilem! Está bien, ya pasó. ¿Quiénes serán? Tranquila. ¿Quiénes serán, Sar? Calma, eso no lo sé, madre. Tranquila. ¿Qué quieren de nosotros? ¡Madre, no lo sé! ¿Están bien? Sí, Sar. Ven conmigo afuera. Anda. Hijo. Regreso enseguida, madre. No tardaré. Tía, siéntate aquí. Anda. Ven conmigo. ¿Qué sucede? Eso quiero saber. ¿Qué ocurre? ¿Por qué vinieron al restaurante? Dime qué está pasando aquí. La tía Fusun y Ailem pudieron morir. ¿Qué asuntos peligrosos tienes con ese hombre? ¿Eh? ¿Qué es lo que quiere de ti y de tu gente? ¿Tienen problemas? ¿Eh? ¿Le hiciste daño? No lo sé, Mert, pero pronto lo voy a averiguar. No te preocupes. ¿Qué vas a hacer, idiota? ¿Eh? ¿Le pondrás una bala en la cabeza? ¡Ya cállate! Sar. No me presiones, compañero. Ok, si hubiera demorado un minuto más, no tendría a quién presionar. No me importas tú, haz lo que quieras. ¿Pero qué pasará con ellas? Pudieron haber muerto. ¿Qué clase de hombre eres, eh? Dime, ¿así cuidas a tu familia? ¿Qué te pasa con mi madre y mi familia, diciéndome qué hacer y qué no hacer? ¿Quién te crees, Mert? Si tú no te preocupas por ellas, a mí sí me importan. Mert, tú eres el policía, ¿no es verdad? Entonces se encuentran los que dispararon, en vez de pedirme cuentas. Lo voy a hacer, imbécil. Lo descubriré todo. No te preocupes. ¿Dónde estabas anoche? ¿Eh? No comprendo. Sabes exactamente de lo que hablo. No juegues conmigo, anda. No sé nada al respecto. Si tienes evidencias en mi contra, entonces me puedes arrestar. O no digas tonterías, Mert. Te detendré. No te preocupes. Tarde o temprano lo haré, Sarp. Para que ellas puedan respirar tranquilamente. Mucho cuidado. Esto no termina aquí. ¿Algo más que necesite, oficial? No. Eso sería todo. Mert, ¿qué sucede? ¿Esas personas quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros? Aylem, todas las respuestas están ahí. Mira, su manera de actuar no es la correcta. De acuerdo, lo protegí por ti. Borré esa grabación. Pero cuando llegue el día, que será muy pronto, ya no lo podré proteger, ¿comprendes? No quiero que estés mal por su culpa. Ustedes también sufren por sus acciones, ¿no es así? ¿Qué es esto? Sarp nunca escucha, lo sabes. Es una persona necia. ¿Cuántas veces hablé con él? ¿Cuántas veces lo hizo la tía Fosun? Sé que nunca dejará la mafia. No es su estilo, Mert. Entonces no tenemos nada que hacer. ¿Y qué significa eso? Aylem, soy policía. ¿Qué más te puedo decir, Aylem? Si Sarp sigue comportándose de esa manera, llegará el día que lo confronte como policía. Al final, hará algo indebido y no podré hacerme el ciego. Mira este lugar. Uno de nosotros tiene que morir para que renuncies. Te prometo que nadie será capaz de tocarte, madre. No volverás a pasar por esto. ¿No ha sido suficiente? ¿Qué más puede ocurrir? Un día te van a matar y recibir esas horrendas noticias. Madre, por favor. Ya he sufrido demasiado. Yo solo confiaba en ti. Pero me estás lastimando con todas estas cosas. Mi marido era un asesino. Secuestraron a mi hijo. Pero decía, tengo a Sarp. Ya he renunciado a todo por ti, Sarp. Pero estás siguiendo los pasos de tu padre. Y estás enterrándome en vida. ¿Qué más puedo decirte? Te pido que renuncies, pero nunca me escuchas. No puedes darme una respuesta. No tienes palabras. Lo sé. Madre, ¿me tengo que ir ya? Por supuesto. Claro que tienes que hacerlo. Anda, es lo único que puedes hacer. Anda, vete. ¿Qué pasó, Varis? Tienes que venir inmediatamente. Hice una pequeña prueba, pero no me reconoce. Está bien, de acuerdo. Pronto estaré ahí, Varis. ¿Qué pasará con nosotras, Mert? Pía, mira, no tienes de qué preocuparte. Mis compañeros están aquí y no se irán hasta resolver el asunto. Te prometo que atraparé a los que están detrás de esto. Gracias, Mert. Qué bueno que estás aquí. No sé qué haríamos sin tu ayuda. Estoy agradecida. Tía Fuzón, tu bienestar es lo más importante. Buenos días, jefe. Yazar atacó el restaurante de mi madre esta mañana. Realizó un tiroteo. Mi madre y Eileen estaban ahí. ¿Están todos bien? Nadie salió herido, ¿verdad? Sí, nadie salió herido. Así es. Solo que mi madre ahora tiene mucho miedo. Jefe, ¿por qué nos involucramos en estas cosas? Las consecuencias ahora son muy graves. Fue suficiente para mí herir el corazón de mi madre y ahora su vida peligra. Tienes razón, Sar. Tienes razón en eso, muchacho. Pero tú sabes bien que no hay otra salida. Estamos cerca. Tomaré precauciones para asegurarnos de que tu madre esté a salvo. No volverán a acercarse nunca más. Necesito encontrar a ese hombre lo antes posible, jefe. Si necesitas algo de mí, dímelo ahora mismo. Hagamos lo imposible para encontrar a Yazar. Está bien, jefe. Está bien, voy al hospital de inmediato. Koskun ya despertó, jefe. No deje el lugar de mi madre sin protección, por favor. No te preocupes por eso, Sar. Anda, haz que Koskun hable lo antes posible. Escúchame, Sar. Tal vez encontremos a tu hermano. No estás sufriendo por nada. Vamos a encontrar a tu hermano. Eso espero, jefe, que sí sea. ¿Cuál es su estado? Koskun, ¿ya despertaste? Sar, escucha. No recuerda ni su nombre. Voy a hacer que recuerde todo. ¿Crees que voy a creer esa tontería? Esta no es una película. Es mejor que olvides esa basura de que tienes amnesia. ¡Koskun! Contesta. En verdad no sé a qué te refieres. París, por favor, déjanos solos. Está bien. Sé que estás actuando. Recuerdas todo perfectamente. Habla ya. ¡Hazlo, habla! Escúchame, no sé quién eres o qué quieres, pero me asustas cuando te comportas de esa manera. Buenos días, señorita. Dígame. Ayer, un pariente mío fue baleado y lo trajeron a este hospital. Nos devastamos cuando nos enteramos. Venimos de inmediato. ¿En qué situación se encuentra, dígame? Un segundo. Enseguida estoy con usted. Disculpe. Habitación 1330, que se mejore. Gracias. Es usted, gentil. ¿Por qué sigues actuando conmigo a pesar de que te salvé el trasero? ¿Por qué sigues actuando conmigo a pesar de que te salva? Gracias. 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 Dime, ¿está en otra habitación? Sí, Serb. Excelente. Que te repongas. Lo esquivamos. Bien hecho, Varis. Chico, ¿por qué me presionas bajo esta situación? No puedes entender que no recuerdo nada. Dawood está aquí. Maldita sea, ¿cómo nos encontró? Dime, ¿qué vamos a hacer? No puedes entender que no recuerdo nada. La habitación estará más cómodo ahí. Con cuidado. Apresúrate, date prisa. Música Dime, diminuto Davut, ven de inmediato Yazar ha iniciado con el ataque El jefe te está esperando Voy en camino Pidió que traigas a Zazar Está bien, está bien Hola, Zarp Dime Ve al restaurante enseguida El jefe Celal nos espera Está bien, enseguida voy Saca Coscún de esta habitación Y llévalo a esta dirección, por favor Estas son las llaves Por favor, no le quites los ojos de encima Varys, ¿lo puedes hacer? Sí puedo, está bien Pero mira... Eh... ¿Qué? Bueno, la verdad Mira, es que confío mucho en ti Pero, Zarp Estas ya ves de dónde salieron Y la taza Varys, no hay problema Solo concéntrate ¿Está bien? Está bien, como tú digas Anda Entre los amigos inseparables Zarp, mira Irás a esta dirección ahora Lleva a todos los hombres que necesites, Zarp Yazar estará ahí Genial Como digas, jefe Escúchame Me encargaré de eso Imposible, Davut Tenemos algo mucho más importante que hacer No puedes acompañarlo Usted manda, jefe Del просто las bills Luiza No sẽ Fuue No Lleva a Lleva a Tic Pau jos V Música 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 ¿Qué estás haciendo aquí, Mert? ¡Tarán! Te estoy siguiendo, Sarp ¿Qué estás haciendo por aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Solo pierdo el tiempo en este depósito de Estambul, ¿eh? ¿Y tú por qué me estás siguiendo? Simple, porque sabía que estabas tramando algo ¿Qué ocurre? ¿Qué miras? Siempre me han gustado los crucigramas ¿Ah? Genial Eso no lo sabía Te he visto mucho últimamente No quiero que te cruces en mi camino Bueno, yo tampoco quisiera No sé qué pasará la próxima vez que nos encontremos ¿Qué significa? No significa nada Solo estoy hablando tonterías Sigue tu camino, anda Sarp ¿Qué pasa, jefe? Gohan Demir ¿Cómo encontraste ese nombre? ¿Cómo lo encontré? ¿Cómo lo encontré? Gohan Demir Geseón Yazar Elisberis ¿Por qué lo preguntas, jefe? ¿Qué importancia tiene quién es? Es el hijo de mi exesposa El chico Se metió en asuntos peligrosos, Sarp Su madre me buscó Para suplicarme Que la ayudara con él Mira, de una manera O de otra Tenemos que hacer que se aleje De ese negocio ¿Comprendes? De lo contrario Tenemos que castigarlo severamente Podrías encargarte de él No te preocupes, jefe Haré lo posible Para que se aleje de eso Además atraparé a ese bastardo De Yazar y te lo llevaré Excelente Gohan Demir No te preocupes, jefe No te preocupes, jefe No te preocupes, jefe No te preocupes, jefe No te preocupes 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 ¿Y qué estamos haciendo aquí? Mejor ordena una taza de té. La ocultaré. Depósitos de autos chatarra número 47. Estoy detrás de ti, Sarp. Puedes rastrear a Gohan con esto. Tome su número telefónico. De la agenda de mi exesposa, Sarp. Por supuesto, jefe, te lo prometo. Lo alejaré de este asunto, tranquilo. Sabes que confío en ti, Sarp. Por favor, cuídalo. Por supuesto. Sí, dime, madre. ¿Sarp? Sí, madre, dime, te escucho. Sarp, dime algo, hijo. Algo que yo desconozca. ¿Qué quieres decir? Sí, te lo ruego. No te pongas triste. Dame una esperanza, hijo. Aunque sea pequeña. Madre, no hables así, te lo ruego. Como tú quieras. Como tú quieras. Sarp, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué actúas así? Tenemos que ser cuidadosos, muchacho. Ven, ven. Detente aquí. Jefe, no puedo. ¿Y qué no puedes? Mi madre, no puedo hacerle esto. Por supuesto, está bien. Lo comprendo, Sarp. Ellos balasearon su restaurante, pero mi madre todavía tiene esperanzas de salvarme. Ella no puede acostumbrarse a esto, jefe. Conozco bien a mi madre. Comprenda, ella no lo puede aceptar. Sarp, escúchame un momento. Jefe, solo dame una razón para que no diga una palabra. Anda. Mi madre no dirá nada. Ella entenderá. Va a ser discreta. Está bien, chico. Llama a tu madre. Hazla la persona más feliz del mundo. Anda, llámala. Y dile que eres un policía, ¿de acuerdo? Pero piénsalo bien, Sarp. Eres un policía encubierto. Si Celal se entera, te aniquilará y tu madre sabrá la razón. ¿Tu madre podrá lidiar con eso, Sarp? ¿Qué es más peligroso, eh? Ser de la mafia o estar encubierto en la mafia. ¿Cuál de las dos hará que tu madre tenga más miedo? ¿Eh? Mi hijo tomó un camino equivocado. Es de la mafia. Por supuesto, eso la lastima mucho. Oh, mi hijo está encubierto en la mafia y morirá si lo descubren. Tu madre estará devastada, Sarp. Comprende que la verdad no le traerá felicidad. Estará todavía más triste. Es tu decisión. Cuanto más calle, sé que estarás tranquila. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué sucede, Sarp? ¿Ya tienes alguna novedad? Jefe, Aldianak no se encontraba en esa dirección, pero dejó un mensaje. Voy en camino ahora. No te preocupes, acabaremos con él. ¿Tienes algún hombre apoyándote? No, es más fácil cuando trabajo sin compañía. Puedes hacerlo como quieras, Sarp, pero hazlo. Sí, como órdenes. Al fin te encontré. Hola, jefe, estoy cerca. Ah, Sarp, muchacho. Quiero que me escuches con atención. Te escucho, jefe. Gohan. Sé cuidadoso con él. Es mi hijo, ¿entiendes? No permitas que nada malo le suceda, por favor. ¿Qué dices? No entiendo, jefe. Me oíste, Sarp. Te ruego que lo ayudes, sí. Solo ayúdalo. No te preocupes, tranquilo, jefe. Tu hijo va a estar bien. Lo llevaré a casa. No te preocupes, vale la pena. No te preocupes,acja. Solo oíste, porque no debes, nuncalauben ellos. Sé cuidadoso con él. No te preocupes, mañana. Pero yo tengo que irme a casa. No, 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 no. Izquierda o derecha. Gracias por el paquete, amigo. Gracias por ver el video. ¡Ay, ¿ahora qué? ¡No te mueras, no te mueras! ¡Maldita sea! ¡Sarp, Sarp, Sarp, Sarp! Baja el arma. Ayúdame, se va a morir. Está bien, está bien, pero primero baja el arma. Mira, no es lo que piensas, Mert. Sarp, baja el arma. El hombre está mal. Está herido. ¡Sarp! La única persona que no está bien eres tú. Lo sabías, ¿cierto? Lo arruinaste. ¿Eh? ¡Dos misterio, Mert! Mert, ese soy yo. ¿Dónde estás? Sigan el sonido de mi voz, aquí. Mert, haz lo que digo, ya. Mira. Mert, haz lo que digo, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Idiota! ¡Se escapa! ¡Síguenlo! ¡Una de ustedes quédese con el chico! A todas las unidades. Necesito una ambulancia. ¡Es urgente! ¡Sal de ahí! ¡Estás acabado! ¡Me terminó tu suerte! ¡Lo estás haciendo peor! ¡No tienes salida, bastardo! ¡No la hay! 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 ¡Suscríbete! ¿En qué dirección se fue? No sé. No lo vi. Ve por ahí. Está bien. Atraparemos a ese bastardo. ¿Dónde está la asistencia? ¡El hombre se está escapando! ¡Dense prisa! Casi llegamos, comisario. ¿Cuál es el punto? Homer, esquina Konaga. Entendido. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! Sal de ahí, Sar, banda. Sal de ahí, Sar, banda. Sal de ahí, Sar, banda. No es seguro. Yo me asusté y me estoy escondiendo. Está bien. Regresa a tu casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Sar! ¡Sar! ¡No puede ser, maldición! ¡Buen provecho, Coscún! ¿Qué pasa, Sar? ¿Estás alterado? Déjame a solas con él. Escúchame bien. Que te quede claro que es el al trató de aniquilarte y fui yo quien te salvo, ¿entiendes? ¿Comprendes ahora? ¿Quién es el al? ¡Ya basta de estupideces, Coscún! Baris, déjanos solos. Está bien. Mira esta fotografía, idiota. Mira esta fotografía, idiota. ¡Mírala bien! No me digas que no recuerdas nada, Coscún. ¡Quiero escucharte! Me dirás sobre mi hermano. Deja esa basura de que no recuerdas nada. ¡O pagarás las consecuencias! Oye, muchacho, por favor, no te alteres. Me salvaste la vida y estoy muy agradecido, pero... No tengo idea de quién es el al, quién eres tú o quién es ese niño en la fotografía. Hablo en serio, no lo recuerdo, te lo juro por mi vida. ¿Piensas que no querrías saber mi identidad o qué hacía? ¡Claro que quiero recordarlo! Ya lo veremos, Tak Tak. Baris, ven aquí. Mira, le he estado insistiendo muchas veces, pero nada, no tiene idea de nada. Tengo un poco de... náuseas y me siento un poco mareado. Ah, eso pasa muy a menudo. Ha vomitado varias veces. ¿Deberíamos llevarlo al hospital? Nada de hospitales, Baris. Ven, necesitamos hablar. Oye, ¿qué estás buscando? ¿Y eso para qué es? Estoy en problemas. Le disparé a alguien, me buscan. ¿Le disparaste a alguien? No, me lo adjudicaron y necesito absolverme del cargo, Baris. Oye, ¿pero por qué no escapamos entonces? ¿Qué hacemos aquí? No, esta casa es segura. No podrán encontrarnos aquí. Necesito encontrar a Yazar. Si no, todo por lo que he luchado será en vano e iré a prisión. Dime, ¿puedo hacer algo por ti, Zarp? Sí puedes. No perderás de vista a Coscún por ningún segundo. Es lo más importante por ahora. Está bien, como digas. Ve con él, Baris. No lo dejes solo. No lo dejes solo. Marisa, escúchame, tengo que irme. Avísame si logra recordar. Está bien, amigo. Ah, si mi madre o Guilem llaman, diles cualquier cosa, que no sepan lo que sucede. Está bien. Coscún, me entregarás a Umut, lo harás. Jefe, lo lamento. No pude detenerlo. ¿Y Gohan, cómo está? ¿Cómo se encuentra su hijo? Su estado es crítico. Ha perdido mucha sangre. ¿Tú le disparaste a Zar? No lo hice, jefe. Dicen que tú lo hiciste. Mer dice que te vio. Ese bastardo no sabe lo que dice. Yazar le disparó. Traté de salvarlo, pero no pude, jefe. Siento no haber cumplido mi promesa, jefe. Discúlpeme. Le disparé a Yazar, pero escapó. No pude atraparlo. Entonces fue Yazar. Así es, jefe. Juro que Yazar no quedará impune. Lo encontraré, lo juro, y te lo llevaré. No te presentes por aquí. La policía te sigue. Quédate en la casa de seguridad, ¿entiendes? Jefe, si me arrestan, seré expuesto como policía encubierto. Puede ser. Quizá no seas expuesto, pero si ponen atención, podrían descubrir que eres policía. Entonces no podré esconderme más. No tengo otra salida por ahora, jefe. Me interesa buscar a Yazar, jefe. ¡Maldito Yazar! ¡Maldito Yazar! ¡Maldito Yazar! ¿Cómo es que llegó la policía? ¿Cómo sucedió? No lo entiendo en verdad, jefe. El comisario Merde pronto llegó al lugar. ¿Merde? Sí, así es. ¡Maldito Yazar! ¡Maldito Yazar! Ahora lo tendrás que arreglar. Así que ya sabrás qué hacer. Vas a tener que limpiar este desastre. Como usted diga. Tienes que encontrar a Aljanak. Si aún está con vida, si sobrevivió, tendrás que aprender mucho de él, así que búscalo. Pues más le vale que siga con vida. Si no lo entrego pronto a la policía, ustedes saben que... se terminó. Me llevarán preso. Si lo hubieras aniquilado, eso ya no te preocuparía. Escúchame. Creo que debemos matar a Yazar. Lo vamos a hacer a la manera de Zarp. Tú solo entrégalo a la policía. El resto es fácil. No te tardes. Jefe, muchas gracias. Gracias. Hola, Melek. Habla Zarp. ¿Zarp? ¿Cambiaste de línea? Porque temía que la policía me siguiera. ¿Qué? ¿Qué sucede? Iba a atrapar a Yazar, pero le disparó a alguien antes de hacerlo. La policía cree que fui yo. ¿La policía te sigue? Así es. Mert. El comisario. Él me busca. ¿Por qué él? No lo sé. Pero no quiero que te preocupes. Tengo cosas que hacer. Solo quería que lo supieras. El número que usted marcó está ocupado fuera del área de servicio. Mert, ¿en qué te metiste? ¿Cómo está la salud de tu hijo? Sigue igual. Oye, Zarp. Hay algo que debería saber. Gohan es un policía encubierto. Hoy me enteré. Policía. 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 Así es. Policía. Así es. Ahora todo el departamento de policía está atrás de ti, Zarp. Parece que en esta ocasión no te podré ayudar. Pero ahora tienes que encontrar a Yazar. Solo así probaremos que eres inocente, ¿comprendes? El dinero que usó Gohan tiene todos los números de serie, jefe. Así es. Así es. Está bien, jefe. No, no. Gracias por ver el video. Chicos, quiero que nos dejen solos un momento. ¿Ve qué? Tú también sal, ve con los muchachos, anda. ¿Qué piensas? ¿Es así? Descuida al Yanak. Sé que tenemos un negocio pendiente, ¿recuerdas? ¿En dónde puedo encontrar a Yazar? No tengo idea en dónde se ha ocultado, Sar, pero seguro lo voy a encontrar. ¿No escuchaste nada cuando te capturó? Yazar estaba seguro de poder matarte. Así es, lo escuché. Dijo que iba a terminar contigo y después iba a acabar con Tabud. Luego dijo que iba a destrozar al indefenso de Celal también. Eso dijo. ¿Qué más escuchaste? ¿Es todo lo que pude escuchar? Yo le disparé a Yazar. En realidad no creo que haya llegado a un hospital. ¿Tú qué piensas? Si se encuentra herido así, a fuerza necesitará un doctor. Sí. Creo tener una idea de adónde fue. Ven, vamos. ¿A dónde? Con los doctores que pudo haber visitado Yazar. Ven conmigo. Tenemos que cooperar, Sar. Busquemos a nuestro enemigo. Ahora anda. Oye, tu energía negativa no es buena, ¿entiendes? La energía positiva nos ayuda. Ya déjate de tonterías al Yanak. Mira, su oficio era ser sastre y se convirtió en doctor. Y es mejor que cualquiera. Mejor que cualquier doctor. Aunque no sea doctor. Hola, Bulen. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú, al Yanak? Bien, gracias. ¿Tienes tiempo? Está bien. Pasen. ¿Qué ocurre al Yanak? Dime. Veo que no tienes nada, ¿eh? Y no estás herido, así que, ¿qué tienes? Sarv, haz lo que debes. Tranquilízate. No te pongas nervioso. Tranquilo. Tengo un par de preguntas para ti. Y si me respondes lo que quiero saber, entonces verás más dinero. Bien, ¿qué quieren saber? En realidad, nosotros buscamos a Yazar. ¿Ha venido por aquí? Para nada. Escucha, Bulen. Sugiero que lo reconsideres. El dinero puede quedarse. Podrías hablar hoy con tus colegas. Y si averiguas algo, solo avísanos. Está bien, no hay problema. Se me olvidaba decirte que el que buscamos es enemigo de Celal Dumán. Si escondes algo, debo advertirte que al jefe Celal no le va a gustar nada que le hayas mentido de esa forma. No me digas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oye, tengo que decirte algo, pero no te ofendas. Tal vez ya no deberíamos caminar juntos. ¿A qué te refieres? Es que tú asustas a las personas. Bueno, esa es la idea. A veces es mejor, pero no es mi estilo. Mira, si yo planeo obtener información, lo hago hablando. Tú y yo somos totalmente opuestos. Y Sarv, quizás Bulen no pudo decir nada porque lo asustaste. Si me traicionas, te destruiré. Oye, yo nunca te engañaría. ¿Alguna vez lo hice, Sarv? Bueno, solo aquella vez. Ahora eres como un gran colega y te voy a ayudar en tu problema. Anda, entra. Te voy a llevar. No, prefiero caminar. Gracias. Bien. Hola, Davut. Como Yazar aún se sigue ocultando, planea algo para encontrarlo. ¿Y eso cómo lo haremos? Yazar piensa que terminó conmigo. Ahora irá atrás de ti. Luego va a ir por Celal. Así que ya no te ocultes. Solo sal a algún lugar. Luego fuérzalo a seguirte. Así que seré la carnada. Eres demasiado inteligente. Eres un maldito demente. Si no puedes con un amigo, entonces ve a pedirle un favor a un enemigo, ¿verdad? No es momento de pelear. Primero tenemos que liberarnos de Yazar y después seguimos con lo demás. ¿Estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Contesta. Por supuesto que sí. Yazar debe desaparecer. Tendré que arreglar todo tu desastre. Si no, ¿quién más lo haría? Encuéntralo y aniquílalo. Así nos vamos a deshacer de Zarpa, ¿entendido? No puedo. No puedo. Se lo prometí a Celal. No puedo traicionarlo. Ah, pero Melek no estará contigo. No juegues con mi mente. No en este instante. Pero con tu actitud la perderás, lo sabes, ¿no? ¿Habías pensado en eso? No. No, no, no.